¿Casi 20 años de una liga de fútbol femenil profesional? ¿Qué dijeron? ¿Vamos a hablar del fútbol de mujeres de los Estados Unidos de Norteamérica? ¡Claro que no! En Centroamérica y en el mundo, Costa Rica ha puesto la muestra cuando del fútbol femenino se trata. Sean bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Si pensaban que México se había puesto vanguardista en la zona de CONCACAF hace unos años, al fundar su liga profesional de fútbol femenil, están muy equivocados. Porque además de Estados Unidos, Costa Rica ya lleva un amplio camino recorrido en el fútbol para mujeres. En esta ocasión repasaremos el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la liga promérica femenina. Vayamos directamente a los orígenes. Costa Rica fue el primer país centroamericano en promover el fútbol femenino. Por allá de 1926, tuvieron los primeros intentos de formar una liga para mujeres. Pero fue hasta 1949 que se fundó el primer club, el Deportivo Femenino de Costa Rica. Muchos años más adelante, específicamente en 1999, fue que se formó la Asociación Deportiva de Fútbol Femenino. Para dos años después, en 2001, organizar el primer torneo de primera división. El primer campeón del fútbol femenil de Costa Rica fue un equipo llamado Desamparados. Por cierto, ese equipo ya desapareció. Seguramente alguien los dejó... Desamparados. Ahora pasemos al formato. Aquí no es como en la Liga MX que cada club de primera división debe tener un equipo de mujeres. En Costa Rica hay clubes independientes de los de la Liga Promérica de Hombres. Aunque también hay equipos ya conocidos como el Zapriza, la Liga Deportiva Alajuelense, el Herediano y el Sporting. El formato es muy similar al de los hombres. En este caso son solo 8 clubes en la primera división que se dividen en dos grupos de 4 equipos. Los dos mejores de cada grupo califican a semifinales para sacar después a los campeones de dos torneos que se hacen por año, el Apertura y el Clausura. Además hay campeonas de Supercopa, que se define entre las ganadoras de la Apertura y los del Clausura. También existe el descenso. El último lugar de la primera división se va automáticamente a la segunda y el campeón de la segunda asciende directamente. Y ya que conocimos a los equipos protagonistas y su sistema de competencia, conozcamos a las campeonas. No solo en la Liga Baronil, también en la Femenil, el Zapriza es el club que más títulos tiene, con 4. Y es seguido de cerca por el Arenal Coronado, que tiene 3, aunque actualmente se encuentra en la segunda división. Otros equipos que han ganado 3 son el Moravia y el UCEM Alajuela. El primero está en la segunda división, mientras que el equipo de Alajuela ya no existe. Y las actuales campeonas de la Liga Femenina, la Liga Deportiva Alajuelense Femenil, tuvieron su título en su primera aparición. Ahora sí, enterados están mis queridos aprendiendos de la Liga Promérica Femenina. ¿Qué equipo es su favorito para llevarse el título? ¿Podrá repetir el Alajuelense o el Zapriza lo detendrá? Estaremos al pendiente de esta liga y los espero la próxima semana en una edición más de Aprendiendo con Esprosnomics. ¡Suscríbete al canal!